...que van regresando aquí después de cada uno. La mala noticia es que cada ascenso comienza y termina con la cascada de hielo. Pero lamento, pero no hay forma de dedicarlo. Son millones de coneladas de hielo glacial que se desplazan día y noche. Ahí será hasta el tamaño de edificios, grietas tan profundas que tal vez ni siquiera tengan fondo. No es un lugar en el que querrían entretenerse, sobre todo cuando le da el sol. Nos despertamos muy temprano para cruzar Rodoán de los hijos. Los chepas ya quitaron las escaleras a través de las grietas de la forma más segura posible. Pero eso no significa que sea del fondo semillano. 19 personas han muerto en la cascada de hielo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien, sigue sentiendo. Recuerden, somos un equipo, así que cuidemos. Están pendientes de la hipotermia, cosas como arrastrar palabras y comunicación. Todos saben que el tema cerebral se inflama el cerebro al grado de perder las funciones motrices y llegar a la muerte.